¡Hola, hola, hola, hola amigos de YouTube! ¿Cómo están? Estamos aquí en un capítulito más de Minecraft 0, guía para novatos temporada 3. Y bueno, estoy avanzando en el camino de la vida, casi muero dos veces. Más por creepers que estaban escondidos detrás de la selva. Pero bueno, he comenzado aquí el capítulo porque ya he caminado bastante. La verdad, había empezado el capítulo en casa y les estaba mostrando cómo... Les estaba mostrando cómo... Les iba a mostrar cómo más o menos yo preparo, lo que dupliqué el mapa para llevarme el mapa, lo que cogí las comidas y esas cositas. Ok. Pero bueno, ya que estamos aquí en casa, en casa digo en este, vamos ya a avanzar en la vida. ¿Listo? En algunos lugares he estado cogiendo lo que son los bambús. ¡Uy, qué susto! ¡Buenísimo! ¡Tres! En cámara, todo en cámara. Estaba cogiendo los bambús, pero mejor no. Mejor lo que estaba pensando, que me acaba de ocurrir ahorita, de hecho, es coger todo lo que son enredaderas. Porque en teoría, si cojo esto, no me lo dan porque soy tonto. Y porque necesito dos lingotes de hierro. ¿Verdad? ¡Qué burro! Porque en teoría ahora, en las enredaderas ya no hace falta. Tiene su propia distribución, digámoslo así. Así que ya no hace falta... ¡Eh! Aquí está el... ¡Pandas! ¡Pandas, pandas, pandas! ¡Pandas, pandas, curkinge! ¡Tres pandas y una cacatúa! La verdad, justo iba a decirles que sí encontré un montón de cacatúas y un montón de... de... de tigrillos o como se llame, pero pandas, no, jamás. ¿Qué? ¿Pero por qué me atacas hoy? A ver, los pandas... tienen diferente personalidad. Algunos son agresivos, como este. Algunos son tristes, algunos son... Déjame pasar, déjame pasar. Sí le ven la cara a este. Es agresivo. ¿Ok? Este no sé qué le pasa, pero se quedó bulliado comiendo. ¿Por qué es tonto? Aquí hay otro. ¿Agresivo también? Parece agresivo. ¡Uy, el bug! ¡Uy, se me... se me crasheó todo, men! Se me crasheó feísimo. ¡Qué rayos! ¿Es esto posible que se crasheara? Yo creo que es porque estaba ese buggeado, el panda ese que estaba comiendo todo el tiempo. Pues no se pasa así. Pero bueno, mientras se vuelve a recargar el juego, porque se me crasheó, extrañamente... Los pandas tienen diferentes personalidades. Hay el agresivo, el tranquilo, el llorón, el comelón, el juguetón, el... El café. Hay muchos tipos de pandas. ¿Listo? Y parece que tuve la mala suerte de que me toquen un agresivo. Que son los únicos que no se les puede llevar a casa, digamos, en condiciones. Pero bueno, ni modo, ¿no? Joder, qué manera de buggearse, loco. Qué locura, eh. No sabía que aparecían tantos. Yo pensé que aparecían unos dos o tres, pero no tantos. Pero bueno, esperamos que no se haya corrompido el mundo. Por favor, te lo pido. ¡Oye, vuelvo a empezar! Vuelvo a empezar desde el momento en que... En que comencé a grabar. ¿Pero cómo es eso posible, güey? Justo en el momento en que comencé a grabar. O es un poquito después o un poquito antes. No, porque es el amanecer, loco. Qué extraño. No, pero sí estoy prácticamente en el mismo... Casi en el mismo lugar. Como pueden ver, si ya son pros, pueden matar a un creeper a la primera, digamoslo así. Algunos me decían que consiga los discos, pero la verdad, chicos, yo ya enseñé cómo conseguir todos los discos de Minecraft. Hay algunos que solamente se consiguen en dungeons. Pero pongámosle el 90% de los discos se pueden conseguir fácilmente en Minecraft. Con una trampa que hice cuando jugamos Minecraft 0 temporada 1. Hace como 10 años. No mentira, no es tanto, pero sí es tiempo. Así que, si es que alguno quiere conseguir eso, por favor, déjenlo en comentarios. Y váyase a ver la primera temporada. Voy a ver el mapa, porque si no... Uno se confunde fácilmente y se pierde del... Del este, por ejemplo, no la encuentro. Y en teoría estoy al lado. Pero no veo ningún templo acá. Hasta el templo. Y aún aparecen los pandas. ¡Ah, no, sí están! ¿Qué? ¿Tú eres bueno o malo, profesor? ¿Tú me pegas? ¿No? ¿Cuál es el agresivo dentro de todos ustedes, güey? ¿Eres tú? ¿Tampoco? ¿Eres tú? ¿Tampoco? Hay un agresivo, loco. Y mira, los pandas me siguen cuando tengo puesto la esta. Si no, no me siguen. Interesante. A ver las semillas. Antes de que te me escapes, hermano. Quítate, maldito panda. Ahora. A ver, ¿me quieres o no me quieres, cabrón? Espérate un ratito. ¿Ya me quieres? Parece que es retrasado, pero bueno. Acá hay otro. Hola. ¡Pra! ¿Quiéreme? Bien. Ahí, quietito. Quietito. Acá hay otro. Un verdecito. ¡Qué bonito! Quieto. 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 Eso es. Eso es. Muy bien. Ahora. Con mucho cuidado. ¡Ping! Perfecto. A ver. Espérate, espérate. Sería así. Para que vuele. Y ahí la cogemos. Ahora sí. Sí me sigues, ¿no, perrilla? Yo creo que debería venir una por una, ¿no? Ya van dos. Y el pájaro retrasado que estaba por ahí. ¡Ah, es este! O este. Sí, es este, es este. Ve tú. Aquí. Esa es. Tenemos tres. Solamente nos falta el rojo. Pero tenemos tres. Ahora, vamos a venir por acá. Entonces, como abuela, no hay problema, ¿verdad? No son tontos, ¿verdad, compañeros? Muy bien, muy bien. Ahora, vamos a venir a por los pandas. Antes de que esta mierda se bogee, ¿por qué? No me sigan, por favor, señores zombies. De hecho, ahorita que lo pienso, voy a llevarme a todos los pandas que pueda, güey. Ven tú. Hello. Hello. It's me. ¿En serio? ¿En serio no puedo ponerles esto a los pandas? Uy, no puedo. Qué extraño. No. A ver, señor. Quietos. Quieto ahí. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, güey? Soy el rey de las bestias aquí. El rey de las putas bestias. Espérate. Así. El pinche de la sala en el mano. Prá. Ya. ¿Cómo era esto? Así. Entonces, que por ejemplo, hago esto. ¿Hola? Ah, está en mi cuerpo, ¿no? Entonces. Carajo. Que no me esperaba encontrar tan rápido los animales, pero... Pero ya que estamos... Venid. A por mí. Hijos de pú. Ven, ven. ¿Eh, tú? Pendejo. Eso es. Eso es. Eso es. Vean conmigo, compañeros. Ok. Esto va a ser un camino duro y largo. Eso. Acérquense. Acérquense a su papi. Exacto. Exacto. Aunque ahorita que lo pienso, si tuviera dos agresivos, sería genial. Porque si fueran dos agresivos, pudiera hacer que me pareciban hasta infinito, ¿no? No como estos, que son tontos. Ya. Hola. Tengo comida. Malditos gordos, síganme. Eso es. Eso es. Muy bien. Eso es. No, no se vayan, no se vayan. Estoy aquí. Malditos gordos. Venid. Eso. Exactamente. Muy bien. Muy bien. Buenos chicos, buenos chicos. Y así un capítulo entero. Hasta llegar a casa, güey. Uy, falta uno. El verdecito. Digo, el... ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Eres tonto? No. Ah, está en mi... Se paró en mi espalda. Nos vamos. Ya, ahora no sean tontísimos. Y vengan conmigo. Eso, venid. A ver, perras. Eso. No se ve que se puede encontrar... A ver, a ver, a ver. Oye, sí, por ejemplo, sí cojo esto, ¿no? Y hago así. ¡Ole! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡Vuelta sea! ¡No, idiota! ¡No! Come, come todo lo que puedas, hermano. ¡Esa es! Ya. Ok. Si entran dos al mismo tiempo en un... En uno de estos, se mueren. Entendido. Entendido. Y con lo difíciles que son encontrar los pandas... Ay, pero parece que ya vi cuatro, men. Pero no eran cuatro, han sido solo tres. Parece que vi algo blanco. Bueno, es el cielo, güey. Es el cielo. ¡Acá! ¡Vamos! ¡Qué buena! Ya, ahora. Hay que hacer esto. Hay que hacer... Ay, ¿por qué sé tanto? Hay que hacer esto. Y hay que hacer esto. Esto. Esa es, compañero del metal. Esa es. Esa es. Estoy mal. No, estoy súper mal. Estoy súper mal. Estoy extremadamente mal. Tenía que haberme traído uno de estos, pero no importa. Lo bueno es que estamos aquí y lo hacemos rápidamente. Pim, pim, pim. Listo. Hacemos así. Y hacemos así. Perfecto, hermano. Perfecto. Ahora sí, con los animales más o menos asegurados, nos vamos a el famoso, a la famosa, ¿cómo se llama esta cosa? El templo de la selva, el templo de la selva. El templo de la selva. ¿Tiene una grabación hasta ahora? 16. Tenemos todavía cuarto de hora. O sea, medio capítulo más. Así que tranquilo, no veo nada. No tengo carbón, pero bueno. A ver, el templo de la selva, ¿cómo funciona, chicos? Esto ya lo he explicado muchas veces también. Tiene tres pisos. El piso de arriba, que tiene aquí como un templo de sacrificio, pero no tiene nada. El piso de abajo, que es este, que no hay nada, la verdad, aquí hay una como ventanita ya. Y el piso de abajo, que es el bueno, que tiene dos partes. Una que es como una cosa de trucos y otra que es una trampa. Aquí, como está oscuro, no se ve, pero hay unos como que hilos, que si tú los traspasas, te lanzan un dardo, una flecha venenosa desde ahí, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si me pongo para acá, no me das a nada. Y aquí, como pueden ver, que hay a los dos lados. Si ven, aquí está, a ver, esta cosa, con esta cosa y aquí hay una cual. Si ven, aquí no se ve la, no se ve esto como, como cuatro, como cuadrado doble. Es por eso. Ok. Mini corte y volvemos. A ver, estamos de vuelta. Vamos a ver. Primero quiero decirles que ya quiero que vean que ya no hay pandas ni tampoco loros. Porque ya les llevé al, les llevé a la casa. Así que durante el corte, lo que hice fue coger los pandas, llevarme a las casas y también los loros, llevarles a las casas, ¿ok? Y volver. Ok, me encontré un pequeño creeper, pero bueno. Hacemos así. Y así, y así. Y ya. Nos llevamos todo. Antes era más difícil conseguir el, la piedra musgosa, pero como ahora ya se puede captar, ya no hay chiste. O sea, antes. No puedo. Pero antes. Eso es. Era más difícil. Nos podemos llevar los estos. Nos podemos llevar toda la piedra musgosa si queremos. Las flechitas. Aquí hay esto, que tampoco es la gran cosa. Y. Aquí verán. Se ve que esto está cerrado, ¿no? Esto está cerrado. Lo que hay que hacer es venir acá. Y hacer que se mueva. Y comprobar si es que no se ha abierto. Ahora que no se vea extraño. Si ahí no se abría, probamos ahí. Tampoco. Ya sé qué está pasando, que estoy sin. Sin esto. Dale. Casi. A ver ahí. Tampoco. Bueno, pero casi. Ahí, tal vez ahí. Tampoco. Carajo. Carajo. Tiene que haber una. Carajo. Tiene que haber una. En. Estoy intentando. Bueno, y si no funciona Pueden simplemente hacer esto Ah, no, qué bruto Hay que ver acá arriba, es verdad Soy tontísimo A ver, ahí L Casi Ok, no Bueno, más o menos Encuentran este agujero Y hay estas cosas que están buenas Y ya Y ahora sí podemos llevarnos los Los estos Ok, los Los pistones pegajosos La reston Esta cosa Así que haremos el este Se ven que aquí hay uno que lleva la corriente Aquí también había uno que lleva la corriente Y ese es la El gran chiste Y ya Y así hemos cumplido uno de los De los estos Ahora vamos a ir al otro Porque ya que estamos aquí Vamos a Vamos a Limpiar los dos Tengo que ir Para allá Y si encontramos animales Por el camino Nosotros los llevamos Pero obviamente no Ya no loros Ni Ni pandas Solamente Solamente es que parecen ocelotes Mira aquí hay un poquito de sandía Por si no tienen comida También hay bambú Y cuando encuentre un ocelote Seré feliz Pero por ahora Avancemos para acá Después de media hora De estar en el En el coso este No se veía Se veía souvenir Tenía una pinta De estar cerrado Que todos lo hubieran notado No sé si llevarme Las flores amarillas Ah también quería hacer esto Justo coincidió Que haya dado ese hierro Entonces ahora sí Puedo llevarme Todas las que quiera Exacto Entonces antes De esta actualización La única forma de utilizar Una enredadera Era que esté pegada A una pared Pero ahora Las que están flotando Como esta por ejemplo En esta puedo subirme así A ver No me vayas a quedar mal Margarita sea En esta Puedo Espérate Esto me sirve para llevarse hojas ¿No? Ya Así Carajo Porque no vale A ver Ni siquiera la puedo colocar Eh Ya miren Esto por ejemplo Estoy aquí Y subo Y subo sin necesidad De que haya Algo de algo Algo detrás Ya Y con dos Creo que son suficientes Porque tampoco Las voy a usar Pero para tenerlas ya Cuando quiera Puedo venir y coger miles Que solamente con la tijera Es suficiente Ahora el problema Que estoy viendo aquí Es que no hay gatos Y yo cuando vine Encontré dos gatos Bueno Dos ocelotes Y no los pude coger Y ahora no aparece Y hablando de eso Ya estoy cerca Vamos con esto en la mano Por si acaso Aquí está Y no veo Ocelotes Eh Bueno What the fuck Entonces Este es igual La misma cosa Entramos Esta es la La de arriba Que no tiene nada La del medio Que no tiene nada A veces hay cosas aquí Como creepers Y la última Que es oscura Este miren Está al revés Está al otro lado Pero es exactamente igual Cogemos esto Cogemos esto Aquí por ejemplo Podría ser así Y llevarme esto Y aquí Hay una más No sé dónde está la fecha Pero bueno Aquí igual Si quisiera Puedo hacer esto Y más de estas Y si quiero también El dispensador Armadura Y otras tonterías Y ahora sí La parte chévere ¿Qué es esto? A ver ahí Hola Me parece que casi Ya está No casi Casito 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 Ya Ahí debe estar Ya Ahí está Se ven Entra Si quieren pueden Coger de acá arriba No sé si se lo alcanza Pero bueno Preferible entrar Coger lo que haya No había nada Esta vez El otro Está mejor La verdad Y nos llevamos Los pistones pegajosos Que esto es útil Para hacer alguna Algún mecanismo O algo Y listo Ya Así de repente Se hace uno de estos templos Esto veo que hay como Una mini cueva Por debajo Pero que no me importa Y nos vamos Para Todo norte En esta parte de aquí Aquí Es un pantano Así que vamos a aprovechar Para ir al pantano ¿Ok? Quisiera llegar a la noche Para que puedan ver Slimes En teoría Según la fase de la luna Aparecen diferentes Slimes No estoy viendo En qué luna estamos Ahorita La luna no aparece Pero bueno En la noche Si es más difícil Que aparezcan los Los mobs O sea Los mobs buenos Que busco Como los gatos Porque en teoría Los acelotes También deberían salir Pero bueno Hay un montón de cocos Que ya cogí Lo anterior Ya tengo hecho La granja Así que no necesito más No sé si la mejor idea Fuera La mejor idea Fuera Ir por las partes Digamos que más Altas De la De la esta Donde tenga mayor Visibilidad ¿Verdad? Podría ser Por ejemplo Por aquí Aquí no sé En las partes Que haya hojas Tiene que saber Que no se spanean Monstruos ¿Ok? Solamente en las partes Donde Donde haya un montón De De césped Ok Esto me recuerda muchísimo A la temporada 2 ¿Eh? Pero muchísimo Fue una buena temporada Fue una temporada genial Pero no más Y bueno Vamos a dejarla por aquí Si se te gustó Dale like Suscríbase a favoritos Pásate con más de más series Y nos vemos En el próximo Uy Capítulo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!